Un muerto para vivir Siempre el número uno en la vanguardia, mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el número tres, abierto lo hace el cuatro, más abierto el nueve, en la quinta colocación queda el cometido número seis, van a pasar por la mitad de codo, siempre el uno corre firme en la vanguardia, enseña el camino, mantiene un cuerpo de ventaja sobre el número tres, abierto el cuatro, más abierto lo hace el número nueve, en la quinta colocación queda el seis y van a pasar por los quinientos, siempre sin variantes, el uno enseña el camino, corre firme en la vanguardia y los competidores se aprestan a hacer ingreso a la recta final. Últimos cuatrocientos, meto para el licu, siempre el puntero, el número uno, con ventaja sobre el cuatro, que fue al segundo, abierto el nueve, entre el método SEO se va a filtrar el os, más abierto lo hace el cometido número seis, faltando trescientos, cincuenta, meto para el licu, siempre el uno, firme en la vanguardia, mantiene ventanas sobre el cuatro, que viene en busca el mismo, los propios, el número nueve, último doscientos, meto para el licu, siempre el uno en la vanguardia, todavía con ventaja sobre el cuatro y el nueve, que no se entregan, Último 150 metros para el Lico. Siempre el 1. La vanguardia pequeña. Ventaja sobre el 4 y el 9 que insiste en el búsqueda del puntero. Último 50 metros para el Lico. Reñida. Lucha por la vanguardia. Va dominando el 4 en pocos metros. 4 mantiene ventaja sobre el 9 que no va a llegar. Y cruzaron el Lico.